bienvenidos a rompeme y no estoy nada solo porque el día de hoy estoy acompañado de la bellísima de la talentosa de la increíble ni conciña bueno vamos a platicar un poquito sobre ti vamos a platicar sobre tu carrera sobre tu vida música todo el 27 de diciembre 1995 cumpleaños capricornio capricornio chica capricornio yo soy acuario me caen bien los acuarios hija de jan marco es un gran cantante compositor de perú por si no lo saben aquí en méxico porque luego como que un equis no no es un equis es muy top es muy muy top el hombre como es crecer rodeada de en una casa llena de músicos de celebridades todo el tiempo era como espérate porque el que ayer estaba tomando cubas está ahorita en la tele y así como era pues la verdad que no fue tan así mi familia mi papá es artista mi abuela es actriz mi abuelo que en paz descanse también era actor y cantante entonces y para atrás también o sea mis abuelos mis abuelos de río de janeiro de brasil y tenía una banda y llegó a perú y conquistó a mi bisabuela a punta de cantada cuesta que sabemos qué canción fue tu belleza nada igualará no ni idea pero si crecieron en una casa muy muy artística muy música y muy teatral crecí corriendo por los pasillos del teatro marzano si alguien me está escuchando viendo mi abuela actuar entonces desde muy niñito estuve muy en contacto con con mi lado artístico con mi creatividad y era muy normal para para mí y no era tanto de celebridades en la casa ni nada era muy de bohemia de mi papá en la guitarra en familia y creo que fue lo más bonito de tomar coñac a los cuatro años de tomar coñac a los cuatro años me tiene estudiadísima no te dije algo perdón que no te dije algo esto que yo demasiado de las personas que vienen a mí a mi programa entonces probablemente te conozco más de lo que tú crees que te conozco los que se preguntan por qué hijo coñac a los cuatro años hicieron una fiesta en mi casa una reunión mis papás dejaron todo tirado y a la mañana siguiente yo me despierto y con ánimos por la buena hija que soy quise recoger todo lo que habían dejado en la casa y claramente las personas habían dejado pues conchitos de alcohol y de cosas y yo a mis cuatro años comencé a decir qué rico pero para limpiar el vaso y traca 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 hasta que mi papá bajó del cuarto y estaba ahogada de la risa en venus en venus en el piso y pues la primera vez que sucedió con mis cuatro años cuatro años tu primera borracha y ahora mi pomo y vas creciendo y entonces encuentras que la música está dentro de ti es una de tus pasiones entras a ver clic cómo fue entrar a ver que cuenta pero que siempre fue fue mi sueño lo dentro del mundo de la música y de la gente que me rodea porque estuviera previamente dos años en los ángeles yo me voy de lima a los 17 migro con con mi familia los ángeles estudio dos años allá música conozco a gente increíble y y decido a audicionar para ver aquí pensando que no iba a entrar o sea tú dijiste lo voy a mandar a ver si a ver a ver si es que sí pagué los 25 dólares de aplicación fiji jajaja fui y audicioné una noche antes la persona que me acompañara en el piano me dio fiebre y no me pudo acompañar como es la aplicación o sea tienes que tienes que cantar audicionar literal o sea en un lugar así te trepas el escenario y hay tres jueces como como la voz como la voz no y audiciones y te hacen diferentes pruebas no cantas una canción en mi casa no porque está audicionando con voz y si tú tocaras el saxofón tocas tu pieza en el saxofón yo no con el órgano pero en casa tocas tu pieza en orden y luego te hacen unas pruebas de ritmo tienes que leer partituras yo aprendí a leer partituras para la audición ya no me acuerdo nada la verdad pues mira es que una persona tan talenta no puedo hablar tan tan nervioso un poquito como es componer para alguien y cómo es componer para ti cuál es el paso a paso tienes un proceso o es como como llegue la inspiración como es componer para mí siento que es mucho más espiritual ok siento que es más personal es más el momento que estoy sintiendo es como me time ok sabes y componer para alguien más siento que es mi lado como de actriz ok como como interpretar el personaje o lo que ves que está pasando en este en el mundo de la otra persona es ponerme en los zapatos de la otra persona y es que jugar jugar a ser alguien más en mi propia casa pablo lorenzo tienes haces algo raro cuando estás en este proceso o sea porque sé que hay personas de que ajá incienso cuando están concentradas están como que viendo al infinito o de que se quitan los zapatos o algo así haces algo raro la verdad que no soy bien basic no no ni siquiera levantar el dedo gordo del pie eso lo hago wow eso sí está eso sí quién se lo dijo tengo muchas espías rompo todos mis calcetas le dicen aquí no así en el perú le decimos medias rompo todas mis medias de verdad y siempre es más ahorita probablemente lo tenía levantado hasta que dijiste y ya sientes como la presión una ansiedad ay no qué terrible y por qué qué raro no es el pie derecho los dos es el pie derecho el pie derecho es mi forma como de agarrarme la vida ok me gusta me gusta oye te iba a preguntar esta música que tienes de repente llega a muchas personas muchísimas personas y me contaron que tuviste una experiencia con una nena unita grit que fue bien fuerte para ti cuéntanos eso eso fue en el año 2017 yo seguí en la universidad y me acuerdo que tenía muchas ganas de tocar pero todavía no había sacado mis canciones y pues en lima ya me había creado como una base de fans bastante sólida pequeña pero muy sólida y tocaba en un lugar que se llama la estación de barranco y en un momento entró una chiquita en que él había visto desde el escenario emocionadísima todo el show se le pasó llorando y me conmovió mucho mejor todo el todo el show a mí como sentí como su energía muy muy clarito y cuando entramos al meet and greet la había acompañada su mamá y como que la chiquita no 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 pudo hablar mucho pero estuve con ella abrazándola todo el rato y su mamá me contó que le habían diagnosticado cáncer hace varios meses atrás que él tenía tiempo de vida y que había su sueño y su deseo era era ir a verme y poder conocerme y hablar conmigo ya me quedé con ella así todo el mi tengo y dije quédate aquí es que y se me hizo muy muy loco y muy muy fuerte definitivamente muy fuerte pero en ese momento como que me sentí inmensamente agradecida de poder hacer lo que hago y poder llegar a la gente y sacarlos de los momentos malos que puedan estar pasando y alegrarles el día siento que también para eso está el arte la música en general no para crear espacios donde la gente se sienta feliz como de ser quienes son y de pasar el momento por el que estén pasando olvidarse de todo y abrazarse un ratito pues bueno vámonos a la dinámica del día de hoy en honor a tu sencillo es un frío tenemos un raspado aquí esto es muy común en méxico no sé si en perú haya raspado se llama raspadilla raspadilla ok eso suena como un acto sexual también la raspadilla ok que se raspa la rodilla ajá me ha pasado te decía me ha pasado y entonces aquí enfrente tenemos cinco jarabes para que le pongas a tu raspado ok y si logras ponerle los cinco te llevas un premio 100 dólares ok no es un premio de algo que te gusta cada uno de ellos tiene una pregunta para ti ok vamos a empezar con este ok y dice peor mentira que le has dicho a tus papás que muy aburrida esta respuesta nunca en mi vida le mentí a mis papás te lo puedo jurar era la niña más buena bueno soy de verdad nunca les condenada y mis papás de verdad que sí son mis mejores amigos ok bien o sea nunca les mentí ay yo mira tus mamás seguimos con este y dice con quién te gustaría hacer una colaboración con nati peluso gran respuesta me fascinaría vámonos con este aquí y dice si pudieras ligarte a cualquier personaje de caricatura a quien sería la sirenita se me hace bien hot la sirenita y hoy traes una vibra siren y sirenita si no si 100% si estuvieras en un apocalipsis zombie quien sería tu primera víctima alguien que me caiga mal no ok como alguien que me hacía como alguien que me hacía mucho bullying cuando era chiquita ok sin nombre y apellido pero dile el nombre entracarnos tú crees que nadie el nombre el nombre todo el mundo tiene el nombre digámosle fulanita fulanita era mujer fulanita fulanita tomada con que mira dónde estamos fulanita con qué letra empieza fulanita con él él lulanita tómala y el último venga y dice así a qué famoso enviaste el último diem y qué decía ahora sí a sofía guabaluna ok sofia me mandó el reels de alguien ok y me reí y evaluna y evaluna a me respondió evaluna le mandé una foto que había puesto en los key choice awards y me puso que me veía hot oh me encanta pues muy bien puedes ponerle el último y probar tu raspado tu corazón frío del día de hoy me encanta encima le puse más azul para que se vea se vea frío frío y a ver qué tal tiene su buen tequila vaya sí es correcto la cara es correcto nos gustó sabe bien sabe muy bien sí sí no sé por qué pensé que no sabría nada nada de esperanza pero pues bueno en lo que te preparas muchas muchas gracias muchas gracias nicole qué increíble conocerte y qué increíble saber de ti y qué increíble tener tu música y poderla disfrutar muchas gracias por tener aquí será más feliz gracias por tu tiempo y a cantar más me dijeron que esto te gustaba mucho que eras muy fan te traje una hamburguesita porque mejor plan soy fan de mcdonald's sí me dijeron que lo que más te gustaba en la vida en la vida es lo que más me gusta creo que sí te pedí la cheeseburger que es la que te gusta con papitas mi pastel de cumpleaños he pedido que este año sean puras cheeseburgers chiquititas en forma de pirámide con nuggets papas y una vela el mejor